¿Qué cambió del primer juego al segundo juego? ¿Qué fue diferente? Hay que recordar, compañeros, y la gente que está en casa y la gente que está también viéndonos con los lentes de señor Nelly. Que no te tiene muy tranquilo, está muy cómodo. Se siente acosado. La verdad no. Hay que recordar que los partidos de vuelta están condicionados. Así es, así es. Ese es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Los partidos ya están condicionados con un marcador. Acuérdense también que el empate global le da la ventaja, en este caso, a Tigres. Entonces, todo esto cuenta. Y Tigres, sí, no fue el mismo, pero no necesitaba hacerlo. Y eso yo lo entiendo. Pero fíjate que ante la situación de la lesión de Quiñones, sobre todo porque la de Guiñac, el hombre Ibañez, la zona la cubre. Hace un movimiento desde el partido pasado y sí descontrola a la defensiva porque no es, voy a decirlo, no es un fútbol simétrico el ataque de Tigres. No tienes un banda izquierda, un banda derecha, así como tal. Tienes en medio campo a Gorriarán, a Vigón y a Córdoba, que Córdoba se carga más para el lado derecho, pero circula mucho con Vigón. Vigón hacia doble contención, que juega más de media punta de Vigón, y hacia atrás Gorriarán. Gorriarán hacia la derecha, Córdoba hacia el centro. O sea, eso termina por descontrolar al contrario. Y aparte están pasando un buen momento, que eso es importante, porque esa misma función la hacen jugadores que no están en su momento y hasta se vería un equipo desordenado. Lo hacen muy bien. El desorden es como un desorden organizado. Claro, claro, lo hacen muy bien. Porque si tú pusieras a Quiñones, que el día que regrese quizás vaya a ser titular otra vez, es predecible, porque es Quiñones por la banda. Y sabes que es por la banda derecha y es por la banda izquierda, Lainez, o al revés, o invertidos. Pero hoy, el ataque derecho de Tigres, que ayer cargó mucho el juego a ese lado, está con mucha rotación y con mucha dinámica. Y eso termina por confundir a los rivales. Yo lo que veo de este Tigres, a comparación del anterior que fue campeón en contra Chivas, porque hemos hablado mucho del tema de Córdoba, que se cargó el equipo al hombro, que brilló, que fue el hombre figura de Tigres en la lilla, es que este Tigres, muchos están en muy buen nivel. Están más conectados. Muy buen nivel, están conectados, Están muy sólidos. Lo en Agüeya, lo sabemos, Carioca también. Aquí no, no se cansa. Guido, creo que de un partidazo día de ayer. Córdoba mismo, que ha retomado el modo liguilla, como le dice la gente en redes, que el modo liguilla se activó. Este Tigres trae jugadores en un nivel muy, muy alto, a comparación de lo que fue la liguilla pasada. Bueno, y el arquero. No solamente que Córdoba fue el que más brilló. Este Tigres, yo comparto el punto de vista, yo creo que destantea, por decirlo de alguna manera, a los rivales, porque por derecha, por izquierda, Lainez, Gorriarán, Vigón, Vigón haciendo la función del Falso Nueva, ayer que entra pleno, mete el gol. No, la verdad que Tigres... ¿A consumir lo que hace? Sí, exacto. ¿Por qué él sabe hacer eso? Así jugaba, así marcó muchos goles en su primera etapa con Tigres, cuando recién llegó. Es lo que resalto de eso que ha hecho Siboldi, creo que el nivel que traen muchos, el grueso de la plantilla, híjole, está muy fuerte. Y hay que destacar aparte del nivel, el tema físico de algunos jugadores. Yo lo de Aquino cada vez lo veo, en vez de retroceder en lo físico, cada vez lo veo mejor. Porque hay una cierta edad del jugador, y es obvio, acá no hay crítica, y él cada vez lo veo más competitivo, sobre todo en la parte física, porque en la otra parte todos conocemos quién es Javier Aquino, pero en lo físico lo veo que está quizá hoy de los jugadores que físicamente mejor estén en Tigres. Eso también me sorprende mucho, cómo un jugador puede extender su carrera, el físico que él tiene, más los cuidados personales, más una forma de entrenar, no sé si diferente o no, pero yo lo veo muy bien, muy, muy bien. Mejor que cuando llegó de un momento. Creo que retomó. Había caído en un momento. No es que había bajado. No, pero había bajado un poco. No estaba en el top que está ahorita, pero retomó. También le ayudó, y creo que con el tiempo, y lo digo con todo respeto, aprendió a jugar la posición, porque recordemos que lo meten primero como carrilero y lo hacía bien, pero cuando jugó de lateral, que era lateral izquierdo, le costó, le costó. Luego después lo pone del lado derecho como lateral derecho y hoy ya lo vemos como un lateral derecho, ya como si siempre hubiera jugado esa posición y al principio sí le costó mucho. Yo creo que el que haya aprendido esa posición, que se haya aplicado, le ayudó bastante. Lo de Córdoba, hay que mencionarlo aparte. Es un jugador que en el medio campo hacia adelante te va a marcar diferencia. Hoy está, como decían mis compañeros, en un gran nivel y se nota. Cuando un jugador de esas características está en un gran momento, marca mucha diferencia. Córdoba, yo me acuerdo que Miguel Herrera no lo ponía, no se acuerdan, o sea, qué cosas. Pero sí, el tiro está bien y está marcando la diferencia cuando tiene que marcar a un rival como Pumas. Esto que hemos estado viendo, como dice Jasso, con este ataque asimétrico, no sé qué tanto vaya a funcionar ahora el jueves, porque América es otra cosa, es otra velocidad, es otro nivel de calidad en el ataque. Y yo insisto en lo que dije en mi editorial, lo más endeble de América es la portería y la defensa. Yo lo que creo es que esta serie, bajo ninguna circunstancia, se va a definir en los primeros 90 minutos. O sea, no la veo demasiado pareja, demasiado trabada, no creo que vaya a haber ninguna ventaja amplia para ninguno de los dos lados. Es un partido donde los dos equipos van a tener que mentalizarse a jugarlo a 180, o sea, realmente a mantener un nivel a 180 minutos. O sea, entonces tú me dices, Toño, ¿quién crees que va a ser campeón? Pues lo decíamos al inicio, está muy parejo. Yo veo... Si tú me dices que está parejo a este, entonces la vuelta... Si queda 0-0, yo ahí sí cambio mi respuesta. América es favorito. Sí, es que el cerrar en casa da mucho. Pero aunque ganara Tigres 2-0, tú la ves cerrada la serie. No, no, no. A eso voy. No, no, no. Pero más posibilidad de que quede Tigres. No, bueno, sí, claro. No, pero aquí un 0-0 aquí, o sea, un empate aquí... Mira, yo a veces pienso que el tomar una ventaja de esas ni tan amplia ni... 2-0 irte a la Azteca es un anzuelazo para que tensarte y cuides el 2 y que no me hagan el 1 y cuando te hacen el 1 ya nomás les falta 1. O sea, creo que esas ventajas a veces son más perjudiciales que si vas con un partido parejo a tener que hacer partido allá. Yo quisiera hacer un paréntesis. Comentamos un poco las acciones del juego. Para mí el pisotón de Benevendo era amarilla para mí. Para mí no era roja. Sí. ¿Y la jugada del gol de Tigres de Vigón no era falta de Ibañez sobre el defensa? Pudo haber sido falta. No, yo vi la... ¿Pasaron la repetición? Es que yo veo que la red... El defensa pisa a Ibañez. El defensa. ¿Tú qué viste? No, no, no. Yo, a ver, porque en la transmisión la pidieron... No, no, no. ¿Para qué vale la pena regalarla porque la gente va a pensar que queremos... No, no, no. El que señal es que voy... O sea, no, simplemente... O ayer me decían es que a la América siempre lo ayudan y yo decía... Sí, pero no. O sea, también a Tigres. O sea, esta jugada, yo cuando la vi y la vuelvo a ver, el VAR... A lo mejor el VAR la checó. No, pero no viste cuando la repiten más adelante. O sea, después de la acción, minutos después, la vuelven a pasar. A mí me parece falta. O sea, a mí me parece falta. Ibañez no toca al jugador. Yo creo que... Es él el que pisa. Yo creo que desde el VAR la orden fue ni hay quien checarla. ¿Por eso? Sí. Entonces no checará. Yo creo que para mí no es falta, no alcanza a ver falta porque Ibañez no hace el swing completo. Se queda con el pie quieto y no le da el swing y quizás si hubiera dado el swing sí golpea al de... Bueno, yo pensé que la iban a revisar, pero... No lo veo, no lo vi. Incluso en la televisión se dijo, es falta del defensa. Desde el momento que no van al VAR a verla es porque hay algo que yo veo. Mira, ahí la tenemos. Vamos a ver. Es una gran jugada de Córdoba. Es una gran jugada. Que el gol hubiera sido padre que se le hubiese metido Ibañez. ¿Qué jugada hace Córdoba ahí? Ahí van a jugar. Ah, sí es cierto. No creo que el defensa sí lo pisa. Claro. Sí, sí, sí. En esta toma no se ve con la mayor claridad. En las tomas de atrás, que fue una que repitieron más adelante en la transmisión, sí se ve. ¿Y el baile del robot qué? Sí, muy bueno. ¿Es de robot o qué es? ¿De breakdance o qué? ¿Qué jugada hace Córdoba? Al menos no hubo beso. Porque es que le ha dado por dar besos. No, sí hubo. No, no, no. Lo interesante me parece de estas jugadas con las cámaras. A ver, ahí. Con las cámaras es que, por ejemplo, en el gol, en el penal, una toma parecía que le pegaba en el short a Kino. Y luego la otra toma te das cuenta que no. O sea, tienes que estar ahí. La de atrás es la que se ve que la pelota nunca le pegó. Y ahí esa determina que era penal. Ojalá el arbitraje no meta mano. La verdad. Pero pues no hay nada que, ahí sí no hay nada que se pueda hacer. Sí, yo no soy de los que creen que mete mano, sí soy de los que creen que se puede equivocar. A ver, a eso me refiero. Sí, que se puede equivocar. Es que mete mano tiene una connotación de manipulación. O sea, sí creo que se pueden equivocar feo porque se han equivocado feo. A propósito, ¿no? Sí, pero Andrés sé que no comparte eso. Él sí cree que haya una intención y ayuden a tal y ayudenlo. Está bien. No, simplemente creo que el ser humano tiene... Ni él puede probar eso, ni yo puedo probar lo contrario. Pero el ser humano tiene estas cosas. Se toma decisiones raras y vengativas, etcétera. No sé. Pero yo lo que quiero es que no haya este tipo de jugadas. Ojalá no se presenten.